Amigo, gran partida podes llegar a hacer esta con Pollo Molle, ahora si, empezamos con los templores, llegó el Kraken acá, Kraken, vamos maestro, saludo para la Rosa, también no ganó nada, Otero, ojo, be careful, eh, con este mozo. Ah, vos dices que es peligroso? Eh, no traigues nada, lo único que te pido. No te esperas ni un peón, ni un peón. ¿Cómo te fue en el Udelaar? Horrible. Yo no lo jugué. ¿No? ¿Alguien se enteró que se fue al Udelaar a todo esto? No, yo no lo había enterado, no tenía ni idea. Pero no es el Udelaar, como... Es el Cacorapulito. Normal. Es cosa del Inju eso. Eso se fue, mira. Es un Udelaar anormal. Anormal como vos. No tanto. Ya empezaron las cosas raras, eh. No tanto. No tan horrible, ¿no? ¿Qué se hace acá? La verdad, vamos a tener eso. Todo fue un fresco. Muy bien, Otero, sacando los burros, saludo para Garcilaso, biche, Zuliman, guaco. Tenemos a Kevin Costras, que anduvo por Buenos Aires. Volviendo. Para eso, psíquico. Me parece que espiran los enfermos para prender los motores. Miren los motores de mierda. Aparte, suena como que se hubieran fundido. Yo creo que son toritos. Suena como el orto. Bueno, ok. Bueno, los grandes comentarios de la Pinesa de La Habana. Siempre tiene que estar. Orto-man. Orto-molecular. Orto-edro. El doctor Lobo. La ortografía. Mirá, mirá, mirá. Aceleralo, como vos. Tenemos un congreso de motólicos. Otro más. Qué increíble. Los manas, eh. El chatarrero, eso que se está para chatarrear. Y el... El chatarrero. Y el cantito... Ah, pero no está. Ahí. Qué juega tímida, Otero. Auspicia de la pasiva. Auspicia de la pasiva. Qué gran reciclaje, eh. La reciclometría. Ha sido una gran partida, es igual. No se ha entregado nada. No hay idea nada. Hay respeto. Acá hay un reciclaje de burros que van y vienen sin conseguir nada. Sin todo ni eso. Sin nada. Ahí. Y de alguna vez que ir. Y bueno. Hay que ir ahí. Y bueno. Voy. Ah, te vas. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Esta ha sido una de las partidas más horribles de hoy, eh. Y te hicieron no gustar nada esto. Horrible. Lígalos, ligalos, ligalos, ligalos. No es precisamente una partida emocionante. Ahí va, ligal, ligal. Se han visto más emocionante. Para aquellos que les gusta el gambito de rey y cosas así, cambien de canal. No, no, no. Eso no. ¿No gustó? Nada. Pincelestos. Ah, pinceladas del amanecer. Pinceladas, sí. Pincelator. Es más dramático, ¿no? Pero lo escucho al lomo y me emociona. ¿Viste? El lomo, la verdad que es emocionante. Si vos te emocionás con el lomo. Te emocionás con cualquier mierda. No queremos decir eso, lomo. Ahí. ¿Qué quiere decir? No, eso no. Hay que haría algo, viejo. Eso no, eso no. Sí, ya, para el fin. No, eso no. Hay que pinchar, viejo. Eso no, eso no. Bueno, dele pa'lante ya. Tírele pa'lante. Tranquilo, tranquilo, sultan. ¿Qué coso es ese? Ah, ¿qué es eso? Para el segundo de la mano. Eso se fue. Miralo, ¿eh? Un clavo es un clavo. Acá hay en la China. Eso mucho no gustaba, Otero. Ay, qué idiota. Pero, ¿qué hizo? Regaló pieza, maestro. Perdón, dice Tobin. Se nos va a Otero pidiendo perdón. Haciendo pelota en la partida, sí. Hay que descuparse. Haciendo pelota en la partida de esta. Ganó el Kraken. Acá se encontró un regalo de Reyes. Bueno, ganó bien.